Muy buenos días para todos los amigos oyentes de nuestro programa. En el día de hoy quiero manifestarle mi situación cuando tuve que hablar con Dios. Para hablar con Dios no necesita intermediarios. Dios no tiene Twitter, Dios no tiene Facebook, Dios no tiene ese representante exclusivo. Usted puede hablar con Dios siempre y cuando tenga el corazón limpio de egoísmo, de traición, de mentiras y de todo lo que no le agrada a Dios. Es por eso que digo que todos tenemos el teléfono directo para hablar con Dios. Desde su casa usted puede prestarle su preocupación, su sentimiento, todo lo que le pasa y Dios lo va a escuchar. Porque Dios no hace diferencia con nadie. Para los ojos de Dios todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios, hijos del Creador. Uno podrán tener riqueza, otro podrán tener posición política, pero todos somos hijos del mismo Creador. En estos días difíciles del 2022 pasamos por una situación difícil donde el hombre tuvo una recaída y tuvo que ir al hospital. En ese momento difícil en mi hogar, apego a Dios y le preso mi preocupación con la salud del hombre. Esas oraciones de todo corazón y con toda sinceridad sufrieron efecto. Porque Dios hizo su trabajo y iluminó a los médicos, enfermeras, el que sirve la comida, el de la ambulancia, a todo para que todo saliera bien. Y gracias a la voluntad de Dios, el hombre está en su casa. Pero mi pedimiento fue mayor porque le pedí a Dios que tuviera compasión por todo el que está pasando un momento difícil producto de este gran azote. Hay gente que tiene tristeza en su casa, que han perdido seres queridos, que se sienten tristes, que se sienten atrapados por la deuda que han dejado esos eventos y que han perdido la esperanza. Le he pedido a Dios de todo corazón que tenga compasión con esa gente. Y Dios escucha, porque aunque muchas religiones han querido dividir a Dios poniéndole diferentes nombres, como Jehová, cualquier nombre que sea, es el mismo Dios. Es el que creó el mundo, el que creó la humanidad, el que creó las árboles, el que creó los mares, el que te dio la vida. El que creó el que te da todo lo que en el mundo hay para que tú vivas. Mucha gente se ha creído más importante que Dios. Y yo quiero recordarle que nadie es más grande que Él. El hombre ha querido desafiar a Dios, haciendo inventos, poniendo vicisitudes, adorando entidades negativas y se ha alejado de Dios. Pero todo el que es consciente y sabe que Dios lo creó todo, siempre estará cerca y hablará con Él. Le pedirá su sangustia y le pedirá su compasión. Por eso siempre apego a Dios, sin ser un religioso, siempre estará consciente de que sin Dios nada es posible. Todo lo que hay, se lo debemos a Él. Su familia, su trabajo, todo es posible gracias a la voluntad de Dios. Y es por eso que te pido que te acerques más a Él. Nunca pierdas la fe porque Él no te abandonará en los momentos difíciles de tu vida. Y ha sido una demostración palpable con nosotros, con la familia, que a través de la oración les pedimos la compasión para que el hombre regresara a casa. Hoy todo el mundo está contento porque el hombre ha regresado. A seguir luchando porque la vida es una lucha. La vida es una lucha constante que hoy tú también, mañana puedes tener un pencance, pero tienes que seguir luchando por ella. Porque tú puedes tener dinero, puedes tenerlo todo, pero siempre tendrás la lucha por la vida. Y para que eso sea posible, tú ganarla, debes estar tranquilo, debes estar sin ninguna preocupación. Tu familia debe darte cariño para que tú te sientas importante y puedas seguir luchando por tu vida. Son momentos difíciles que vive el mundo y que Dios tendrá la compasión. Los científicos podrán hacer milagros, pero todo va a parar cuando sea la voluntad de Dios. Es por eso que te decimos, acércate a Dios, cuida a tu familia, dale cariño, porque tú no sabes cuál serás el último día. Después, no tienes que tener lamentaciones si haces las cosas bien. Respeta a tu padre y a tu madre, dale el cariño que necesitas. Aporta con lo que puedas, porque nadie es tan pobre que no pueda dar, ni nadie es tan rico que no pueda necesitar. La solidaridad humana debe ser el camino para estos tiempos difíciles. Haz lo que te atreva el alcance, que Dios te dará la recompensa. Sigue mi consejo, acércate a Dios, que Dios es bueno y bondadoso. Dios es puro, Dios es grande, Dios te lo ha dado todo. Mira a tu lado, siempre, que vaya a botar una comida. Mira a ver si el vecino lo necesita, porque quizás tú tengas el privilegio de comer, pero el vecino del lado quizás tiene tres días que no ha comido nada. Y tú debes ser compasivo, debes estar unido con tu familia, porque cuando hay momentos difíciles, quien sale al frente siempre es tu familia. Y por eso debe estar unido. No te puedes apartar de tu familia, porque donde quiera que va, ella forma parte de ti. Está en tu ADN, está en tu sangre. Y es por eso que se debe mantener la unidad familiar. Da lo que puedas ahora. No espere que ya la gente no lo necesite. Recuérdate siempre de dónde viene, de dónde naciste. Y verás que será un hombre de bien. Dios le gusta la cosa buena. Dios le gusta las cosas bien hechas. Estamos viviendo en un momento difícil, donde el hombre se ha rebelado contra Dios. Pero no seas tú ese mal ejemplo. Acércate a Dios, que es el único y es el camino. Es la verdad y es la vida. Y por eso mi amor por Dios siempre será incondicional. Muchas bendiciones para todos. Y recuerden siempre que nadie es más grande que Dios.